Es correcto, ya nos estamos preparando para lo que es la temporada escolar, aquí todo mundo creo que ya está, viene la época de la escuela, entonces uno se prepara con los uniformes que es la temporada. ¿Qué precios manejan ustedes las cuballeras? Sé que hay diferentes estilos, diferentes marcas, ¿cuáles son los precios? Este, como usted dice, dependiendo la marca, ¿verdad? Hay de, de repente hay de 140, 150, de 120, dependiendo la calidad que pide el cliente. Ahora vemos blancas, ¿tienen de otros estilos, otros colores? Sí, en azul, en azul celeste y en colores rosado a veces las piden o beige, que son los colegios que están aquí ubicados en el sector. Bueno, cuando piden así alguna color que ustedes no lo tienen, ¿lo pueden traer también para atender bien al cliente? Correcto, por lo general siempre los tenemos por cualquier cosa. Ahora con los pantalones de tela, vemos aquí, ¿hay pantalones de tela para damas y también para caballeros? Para ambos sexos, para niños, para niñas, para toda edad, sean faldas, sean pantalones. ¿Qué precio dan los pantalones y faldas? Otras, depende también. Si es para hembra, valen 250 y si es para varón, va dependiendo si lo quiere hecho en sastrería o lo quiere de fábrica. ¿Cuál es la diferencia en costo? No, es mínima. La de fábrica son un poquito más cómodos. El de, digamos, si es juvenil, vale 140, 150. Ya si es de hecho en sastrería, de taller, valen 190, 200, 220, 250, dependiendo la calidad de la tela también. Ahora es por el tipo de costura, por eso es un poquito más caro. Sí, de repente los sastres lo hacen así como lo quieren los jóvenes, entonces ya viene talladito, no hay que mandarlos a arreglar, entonces cobran más caro. ¿Cuál es la moda que más hacen petición los jóvenes? Esa tal punteyuca, talladito de abajo, les digo yo. Además de tener uniformes, ¿qué más ofrece aquí en la tienda? Ah, que hay de todo, hay ropa interior, pantalones para caballero, para damas, blusas, camisas, de todo, de todo un poco. ¿Dónde estamos ubicados para que lo ubiquen? Eh, media cuadra al sur del parque central, en la línea, lo más conocido como La Línea, ¿verdad? Contiguo a los taxis, punto de taxi es La Línea. ¿Tiene nombre el NEUS? Eh, sí, se llama Novedades Yiret. Música